Cientos de historias, vivencias y disfrute tendrán lugar este sábado en la Central Mayorista de Antioquia, cuando a partir de la 1 y 30 de la tarde por Telemedellín Sports, vivirás la Copa Kids, el último día de actividades. Son más de 300 niños que durante toda la semana desde diferentes partes del país, llegaron al Valle de Aburrá para participar de la segunda edición de la Copa Kids de fútbol que organiza Comuldep. Es el evento bandera de la primera cooperativa multiectiva del deporte en el país que está cumpliendo ya dos años de existencia y reúne un festival formativo para niños de 5 a 10 años, donde todos los niños juegan y su lema es competir, es compartir básicamente. Víctor Aristizábal, Roberto Carlos Cortés y Liliana Zapata, esta última gran promotora del fútbol femenino y formas íntimas particularmente, compartirán con estos chiquitos entre 5 y 10 años, de donde saldrán seguramente figuras del fútbol nacional. No, es un logro grandísimo. Yo quiero dar el reconocimiento a la Central Mayorista, a Comuldep, por incluirnos en esta fiesta porque no debemos estar excluidas de ningún lugar. En las canchas sintéticas del bloque 31 de la Central Mayorista, es donde las familias podrán disfrutar del futuro de sus hijos, como también a través de la pantalla de Telemedellín, plataformas digitales y nuestra app TM+, entre la 1 y media y 3 y 30 de la tarde.